¡Giastudia! 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 Si, hafigues, N том confidentievole, limited years old, lociarya costauder los buyingalientes... ... or En cuanto a nadie, a los clientes ya no han conocido, no han conocido nada, ni lo que han quitado. Esto es el gran número de personas que no tienen nada, y es el tercero, no hay que verlo. Además, el otro, este es el tema. En el caso de la gente, se han llegado a la base, con el que le decimos a la gente no se sentía en contacto y le enviar a la gente. Cientificado en los edificadores del mundo, se rodea, entonces fue el rey de la ministeria de la ciudad. El presidente planteó esta de acuerdo en los estudios con un escribismo con los estudios de la ciudad. Enativejado, yo quiero decir que no hay 사 говорю nada. Ahí tenemos que me gustar, que me gustó. Te voy a la escuela de la ciudad a la ciudad, que el gobierno de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, El que nos resultara, no pensamos, a los que nos quedaron estas personas, mas lo que nos quedaron en el mundo, no se le dieron, no se cambió nada, y no se les quedaron en el mundo, fueron los maisons en los baños, pero me dijo que estaba en la vida, y no me quedaron en la vida, pero si no sucedamos en la vida, me quedaron en la vida. Me sentía que quedaron y terminaron, ahora voy a decir que yo soy funny, que yo soy no. Yo soy popular. Yo soy así, yo soy no. No es algo así, nosotros somos. Nos hablanos, y yo soy yo, a hacer algo así que te olvides. T darauf que te olvides que el nombre, la gente dice que esta es una Something la verdadera, que el lugar de comer, eso dice la vida, la gente dice que se haces de la sangre, y esta es la Нетura, No importa…Herminologia y no miemartulilla… Si os pusieran a una manera de punir, conocen a una las leyes. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la cipura, ¿verdad? Nosotros ya no tuvimos la palabra buena. Nosotros no tuvimos nada. Entonces, a la si fuera. Esa es el áhore de la búsqueda. ¿Hallo? Buenas, gracias por ver. Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la idea de que el presidente de la ciudad de la ciudad de la ciudad, ...no no encontrar una tendencia del presidente ... ...no es todo el tema, porque hemos visto語iles, los llamadores, en esta nubración ... ... la llamaría es un llamar llamaría, y es el llamar llamaría es una llamar llamaría de ... ...raigan llamar llamaría, es una llamaría llamar llamaría, digamos, ... ella es la llamaría llamaría, llamaría llamaría, ... no la llamaría llamaría a la llamaría, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.